Nuevo día, nuevo video, y como se los prometí y además ustedes eligieron el video, es de que hoy les voy a enseñar la manera más rápida y fácil de poder matar a todos los bosses dentro de su rival custom del servidor de MineLatino. Así que, nada, el día de hoy les voy a mostrar la manera más rápida de matarlo y la mejor sugerencia tanto VIP como gratis para poderlos matar. Así que espero que te quedes hasta el final ya que este video es muy informativo. Y bueno, sin más que añadir, espero que les guste, lo disfruten y vamos con el video. Vale, para los que tienen o tienen la posibilidad de comprarse o ya tienen lo que serían ítems VIP que vendrían siendo ahora lo que les mostraré. Perdón por los gráficos, es que estoy con los shaders. Vamos a ir por este lado y bueno, este sería el equipamiento para los VIP o bueno, para los que quieran invertir un poco en poder conseguir mejores cosas. Lo primero sería el kit Esmeralde que vendría siendo toda esta armadura que cuesta alrededor de 20 dólares cada nivel y tiene un total de 5 niveles. Lo siguiente que tendríamos vendría siendo para el equipamiento gratis. Estos son los equipamientos más fuertes que hay, tanto gratis como VIP. Pero ahí lo tenemos por aquí. Aquí tendríamos este que vendría siendo el kit Latindeus, que como podemos ver es nivel 5. Cada parte nos otorga 65% de vida más 10 extra de protección. Y todo esto cuenta con protección 70. Cada parte nos vendría otorgando 65 corazones, haciendo un total de casi 500 corazones. Y de arma vamos a ocupar una Aqua Sword nivel 7. También lo podríamos combinar con una Aqua o lo podríamos combinar con la Axie Sword. Aunque bueno, esto es un poco más difícil de conseguir ya que necesitaríamos matar al boss Cyborg. Y pues bueno, es lo que queremos hacer en este video, matar a todos los bosses. Así que vamos a hacer con un Aqua nivel 7, ya que fácilmente este se puede conseguir matando a los Cyborgs o robots. Da nivel 1 y nivel 5. Bueno, el boss más fuerte, que aunque no esté en la sección de bosses sigue siendo un boss, vendría siendo la jefa bruja. Con un total de 20.000 puntos de daño, esto lo convierte en el boss más débil. Este como podemos ver solamente tiene un daño de 20, por lo cual es bastante, pero que bastante débil. Eso sí, lo único que costaría en trabajo serían sus arañas, aunque si vienes acompañado por un grupo, que mejor. Ya que así, algunos se encargan de la bruja y otros se encargan de matar a las arañas. Esta bruja es la única forma de matarla vendría siendo con arco, que es vendría siendo el arco Z evolucionado. También está la coseta normal, pero le sugiero el evolucionado, ya que hace un poco más de daño y además las flechas son infinitas. Este arco se consigue de manera totalmente gratuita gracias a los crafteos zombie. Así que lo único que tengo que hacer vendría siendo agarrar su arco y empezarlo a dar. Este es un crafteo bastante, pero que bastante barato para poderlo matar. Como les digo, las arañas los llegan a empujar, aunque más de eso no hacen, solamente si se juntan muchas. Y la jefa bruja pues solamente con arco y atacarla desde lejos. Aquí una sugerencia, no la ataquen con la espada, ya que la espada la cura, no le viene bajando nada, pero nada de vida. Y bueno, ahora sí pasando, con lo que serían ya los bosses que estarían dando mejores recompensas, o los que se podrían considerar bosses de alto nivel, vendrían siendo todos estos. Que bueno, se los voy a ir mostrando por todos los puntos de vida que tienen. Que bueno, actualmente creo que el más débil vendría siendo el nuevo zombie, que también es uno de los más nuevos, así que vámonos para allá. Bien, una vez aquí en su zona, el único que tenemos que hacer vendría siendo bajar. Y bueno, ese también no hace mucho daño, que digamos, aunque es bueno que tengan alguna espada que les cure. Ya sea que vengan con, no sé, una, con la Aqua Sword nivel 7 y en la segunda mano traigan una Color Sword. ¿Para qué la Color Sword? Se preguntarán. Pues bueno, esta espada tiene una habilidad, y es que cada 3 minutos esta espada, la Color Sword, nos viene subiendo toda la vida. Y toda el hambre. Así que, estas siempre se las recomiendo que tengan por lo menos una en su inventario. Eso si no cuentan con alguna espada que cuente con vampiro, que vendría siendo como una Satanic Sword, vendría siendo también como una Anis, una Caramelo. Y la Alma VIP, que vendría siendo la Storm. Bueno, para este solamente quédense aquí arriba. Aquí arriba no los puede tirar nada. Ni siquiera son mini zombies, así que solamente nos daríamos aquí arriba, y le empezaríamos a dar de uno en uno. Aquí igual, pueden venir con amigos y entre todos darles, o puedes venir tú solo y matarlo. Eso si, tardarás un poquito más, pero créanme que la recompensa lo vale, ya que te... El siguiente boss no vendría siendo este, sino que vendría siendo este, el boss Saibon. Que viene con un total de 350.000 de vida. Eso si, este boss ya empieza a ser un poco más complicado. Y aquí, sí o sí, les sugiero que tengan un arma que venga dándoles, pues, algo de curación. No es tan fuerte, pero tampoco es tan débil. Tengamos eso en cuenta, más aparte, sus bichos que invocan. Como esto podemos ver, simplemente es darle y irnos acá a la esquina, por aquí. Eso si, tengan en cuenta que nunca se van a poder quedar quitos en el mismo lugar, debido a eso. Sus fastidiosos bobs. Pero como les digo, esto se puede formar de la misma manera. Aquí les recomiendo más venir en equipo, para así poder aguantar un poco más. Simplemente es quedarse en un lado y empezarlo a matar, matar, matar. Hasta que lo tengan. El siguiente boss vendría siendo el boss, el más nuevo que se agregó, que es el boss Osiris. Que si no has visto la guía acerca de este boss y todo lo nuevo que agregaron en survival custom, te la estaré dejando por acá arriba. Así que bueno, una vez aquí, vamos a bajar. Y este boss cuenta con 250.000 puntos de vida. Ah no, perdón. Cuenta con 450.000 puntos de vida. Y pues bueno, aquí solamente lo suyo es atacarlo. Aquí les recomiendo sí o sí venir con otra persona. Debido a que si vienen solos y este boss los mata, tendrán que empezar de cero con toda su vida. Debido a que este boss no es como los demás, de que se quede un rato activo hasta que ya pase el tiempo y nadie va por él. Así que sí o sí les recomiendo o que vengan con otra persona o que vengan con una multicuenta. ¿Para qué? Para que uno se quede aquí abajo mientras lucha y el otro se quede ahí arriba, en la base. Ahí el boss no lo va a poder alcanzar y además va a evitar que este mismo se regenere. Lo siguiente va a depender siendo ya algunos de los más fuertes. Bueno, los dos últimos. El primero sería el boss robot con un total de 980 puntos de vida. La estrategia con este es nunca lo ataquen de frente, ya que su hacha sí o sí siempre los va a sacar volando, no importa la armadura que tengan. Si es que tienen un buen equipamiento, como les digo, una Latin Deus nivel 1 y por lo menos una Storm nivel 6, se van a estar tardando alrededor de unos 40 minutos en matarlo. Sé que es bastante tardado, pero se puede. Con una Latin Deus normal no van a aguantar, ya que uno de sus golpes nos llega a quitar hasta 800 puntos de vida, por lo cual es imposible que aguante. Aunque aquí va la recomendación. Si son VIP, o sea, tienen ítem VIP como lo que les dije de este kit, lo van a golpear y se van a posicionar en este lado. Y aquí simplemente es golpearlo, sin parar de golpear, ya que a la mínima que paren de golpear, pues automáticamente estarán perdidos. Y la otra es de que lo golpeen y rápidamente corran por este lado. Déjenme ponerme las orejas para que vean un poco mejor. Y es que corran por este lado, vendrían siendo por cualquier esquina, simplemente lo golpean y vendrían saltando a ese cristalito. Como pueden ver así, solamente golpeamos y corremos. Nos vamos por aquí y aquí vamos a bajar. Y aquí simplemente el boss se va a acercar a la orilla y de aquí lo podemos matar tranquilamente. Eso sí, tienen que saltar, así que tengan un poco de cuidado, no se vayan a caer en el borde. Y simplemente lo van a estar golpeando desde este lado. Y se ven diciendo la estrategia con este boss, matarlo desde una orillita. Eso sí, obviamente, si tienen equipo VIP y tienen más gente que los ayude, háganlo como les digo de quedar saturados en esta parte. Este boss es uno de los más tardados, ya tiene cuenta con casi un millón de vida. Así que bueno, sí o sí les recomiendo tener un buen equipamiento. Así que sí o sí con ese boss les recomiendo un buen equipamiento. Y además de ir con una o dos personas más que les sirvan de apoyo.